¡Eso me da la atención! ¡Así que me entiendes a daño, yo te hago muchas visitas! ¡Dos hemos venido, son tenientes negativos! ¡Y las otras nuevas facilidades! ¡Sabrás! ¡Sepilante al personal! ¡Ooooh, como yo te voy a decir la TAM! Perdamos el tiempo, mejor no seguir Me estás sugiriendo dejarlo salir Aceptarlos y dejarlos salir de la TAM ¡Bueno! Lo lamenta un linda, su destino es final La TAM es eterno a ti, te guste o no Y se salva solamente quien la acepte o no La ley es en blanco y negro, no luches contra eso Se joderán hasta que yo los vuelva a negar Mi amor, te relajas, no intentes decir Que esas personas no merecen estar aquí Si son buenos, si son malos, eso lo sé muy bien Son latinos, tendrán que arder ¡Sí! No hay uno menor Es nuestra diversión Y a Estados Unidos esto le conviene Negar las misas nos entretiene Na, 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 mejor a Chambia, bebé Na, 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 na La TAM es eterno, a ti te guste o no Y se salva solamente quien la acepte o no La ley es en blanco y negro, no luches contra eso Se joderán hasta que yo los vuelva a negar Y te quedas de la tarde, tendrás que joder Deja ya de hacer que nada puedes hacer Mientras tu atención yo tengo a continuación Te encuentro vestidimos negando ahora mismo Para que te jodas aquí mismo Ya no puedo esperar para negarles la visa Ya no vuelvas nunca más Y vete que tenemos prisa No, espera, 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 no estoy en miedo No, 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 no Mierda ¡Gracias!